Más allá, oye, mi papá ayer pudo botar a la mañana, ¿qué es eso? Se me va a dar miedo, ¿cómo es eso? Dado, pero no me va a dar coda así. ¿Aquello? ¿Qué es eso? ¡Muay! Coda. Yo, knock it out of the park. Dado, el culo es pillado. ¡Bang it out! ¡Bang it out, homeboy! ¡Bang it out, homeboy! ¡There you go!